¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es David Faz, acompañándoles con los detalles del pronóstico del tiempo aquí en Dominio, cerrando este 2 de noviembre, un día donde se ha mantenido el cielo completamente nublado en Monterrey, la temperatura poco se ha movido, ambiente fresco en esta jornada, mañana reaparece el sol, se va a despejar el cielo y va a aumentar la temperatura. Vamos a cerrar semana laboral con calor antes de que llegue el sábado en horas de la madrugada el próximo frente frío, que será débil, no trae lluvias, sí viento del norte y sí temperaturas frescas a ligeramente frías, sobre todo por ahí del domingo y el lunes temprano. Así que todavía nubosidad presente en la región, mientras gran parte del resto del país presenta tiempo estable. Pero atentos, el huracán Liza ha tocado tierra esta tarde, vemos los detalles de este huracán, tocó tierra Liza esta tarde en la costa central de Belice, a 15 kilómetros al suroeste de la ciudad de Belice, lo hizo con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, moviéndose al oeste a 19 kilómetros por hora, generando en torno a su centro o su ojo fuertes vientos, además en la costa incremento en la marejada ciclónica, en el oleaje y desde luego lo más significativo las intensas lluvias, no solamente en Belice, sino eventualmente en Guatemala, así también como en Quintana Roo. También en Chetumal hay efectos de huracán, hay aviso de huracán, por ende vientos que se aproximan a esos 140 kilómetros por hora y atentos en el sureste del país, porque el ciclón va a continuar su desplazamiento al oeste. De acuerdo con el cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, se va a degradar a tormenta tropical en próximas horas, ya en tierra, pasando de Belice a Guatemala y luego va a ingresar a nuestro país, avanzando sobre Tabasco, al norte de Chiapas, degradándose a depresión tropical el día de mañana jueves, pero dejando intensas atorrenciales lluvias con riesgo de inundaciones y deslaves muy atentos en zonas montañosas. Ahora, se espera que el mismo jueves por la noche, lisa salga, emerja al Golfo de México, a la Bahía de Campeche, aunque en esta zona va a lidiar con vientos en la altura que le van a impedir su desarrollo. Además, la proximidad, el frente frío que estamos esperando aquí en Nuevo León para el sábado va a impedir que se mueva más hacia el norte y va a hacer una recurva, un giro prácticamente de 180 grados más bien hacia el sur y perdiendo aún más fuerza, posiblemente incluso disipándose o manteniéndose a lo mucho como una depresión tropical débil en la Bahía de Campeche con todo y los vientos en la altura que le van a impedir desarrollarse. Pero las lluvias van a estar presentes durante el cierre de esta semana en buena parte del sureste del país y en la península de Yucatán, asociadas a lisa, que reitero, no va a moverse más al norte. Hay que recordar, estamos en noviembre. Si fuera junio, julio, agosto, septiembre, tendríamos la esperanza, pero que ha cambiado ya el patrón atmosférico y al ser noviembre, pues ya la situación se vuelve mucho más difícil para este tipo de sistemas. Le echamos un vistazo al pronóstico del tiempo para Monterrey. Para mañana jueves, el cielo nublado temprano, al amanecer temperatura mínima de 18 grados, pero el cielo se va a ir despejando gradualmente. Medio nublado al mediodía con 25 grados, tarde soleada y muy cálida, la máxima en 29 grados y por la noche 23 y el cielo mayormente despejado. En cuanto a los próximos días, el viernes algo más de calor, 32 grados de máxima tras una mínima de 19 con cielo soleado. El sábado avanza ese débil frente frío. Temprano en la madrugada se incrementa la nubosidad, no esperamos lluvia, al amanecer 18 grados, la máxima en 25, gran parte del resto del sábado con cielo mayormente despejado, pero con viento del norte. Eso va a ser que por la noche lleguemos a unos 18 o 17 grados. El domingo amanece con ambiente ligeramente frío, 14 grados de mínima, la máxima en 28, cielo soleado, nada mal el domingo y el lunes medio nublado, esperando un amanecer en 17 grados y llegando a 29 por la tarde. Pasemos a la región noreste, tiende a despejarse también el cielo en su mayor parte, saltillo con mínima de 13 grados, máxima de 26, Tampico 23 con 28, Nuevo Laredo y Reynosa mínimas de 21 a 22, máximas de 31, tarde ya muy cálida con abundante sol y en Torreón 14 grados de mínima y 32 de máxima. Pasando a Texas, Dallas mínima de 18 grados, máxima de 24, San Antonio 17 con 29, Houston 20 con 28, vuelve a aumentar la temperatura, Laredo-McAllen máximas de 31, 29 para Brownsville y el paso 25. Muy atentos en Texas con el paso del frente frío por allá el viernes, si esperan algunas tormentas incluso fuertes a severas, ya les tendremos mayores detalles aquí en dominio. Finalizamos con el sol y la luna, recordando, hablando del estado tejano, que ellos están una hora adelante que nosotros porque no han hecho el cambio de horario. Nosotros sí, el sol se ha puesto más temprano a las 5 de la tarde con 59 minutos, dando un total de horas luz de 11 horas con 10 minutos y vamos ya de camino a la luna llena, entra el martes 8 de noviembre a las 5 de la mañana con 2 minutos. Es lo que tenemos en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, tengan muy buenas noches, hasta mañana.